El empleo en el mes de junio sigue arrojando grandes cifras en España. La afiliación media se acerca a los 21,4 millones de afiliados y eso lo que hace es consolidar el haber pasado una barrera que hace unos meses nos parecía imposible alcanzar, el pasar de los 21 millones de afiliados y afiliadas en España. En el último mes se han sumado 71.000 trabajadores. Esto nos hace ver que llevamos 50 meses creando empleo de forma ininterrumpida. Durante estos 50 meses hemos visto que la política útil del gobierno funciona y que es perfectamente compatible el seguir creciendo económicamente, seguir creando empleo y a la vez seguir protegiendo el modo de vida y los ingresos de las personas. Un claro ejemplo lo vemos en el empleo femenino. El 55% del empleo creado en estos meses es empleo femenino. Hemos pasado la barrera de 10,1 millones de mujeres afiliadas a la seguridad social y eso nos acerca más a conseguir la igualdad real. Los datos de nuevo nos muestran que vamos por el buen camino. El empleo juvenil es el más dinámico. Desde la pandemia estamos creciendo un 15,5% en empleo juvenil y además en sectores de alto valor añadido. Estamos convencidos de que cantidad y calidad deben ir de la mano en materia de empleo, por eso celebramos los 14,6 millones de contratos indefinidos, que eso además nos hace ver que estamos rompiendo una tendencia que nos acompañaba desde el pasado en el sentido de mejorar la temporalidad. De nuevo tenemos unos datos que nos interpelan al conjunto de la sociedad y tenemos motivos para confiar, para celebrar y seguir trabajando en esta dirección.